Y continuamos la música del mero norte al estilo único de sus amigos cadetes de Linares de Félix de la Garza Una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando en las cumbres del Guayabó Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera un sonidito Blanca palomita vuela, vuela por esas praderas Yo ahí te estaré esperando, aunque de dolor yo muera Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera un sonidito Currucú En las cumbres del Guayabó Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, que volviera un sonidito Currucú, currucú, que volviera un sonidito Currucú, currucú, que volviera un sonidito Currucú, currucú, que volviera un sonidito